Antes que nada, unite al canal de Discord que está en los comentarios. Buenas buenas, como seguimos en la semana a Shingeki, hoy les vengo a traer la historia de un personaje que quedó congelado. Literalmente, desde la primera temporada no sabemos qué pasó con ella. Así que hoy te vengo a resumir el Ova de Ani, la chica diamante. Pero antes de arrancar, acordate de suscribirte, darle a la campanita y seguirme en mis redes sociales. ¡Viejo sabroso, viejo sabroso! ¿Ambos? ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Que haremos ambos! Comenzamos la historia con un suceso prohibido de olvidar. Cuando los tres traidores, Rainer, Bertolt y Ani, dejan morir a Marco porque piensa que escuchó algo. Y encima, para poner la frutillita sobre el postre, le sacan positivo para poder volar. Donde Ani se desperta traumada por lo que hizo, pero su pensamiento es que aquello que debe ser hecho se tiene que hacer sin importar los medios. Pero para ellos, tiene que correr mucha sangre. Sangre que ella está dispuesta a tomar para infiltrarse y atrapar a Eren. Por si no lo saben, Ani, a diferencia de sus otros dos compañeros, ella se metió en la policía militar y no en la legión. Esto para tener más vigilado todo, y cuestión que su compañera le agarra la carta que le agarró Rainer. Y en esta carta, Rainer le dice que es muy difícil aprenderse de todos los sistemas que tiene la legión. Y aparte que Eren está en otra sección, porque ellos quieren capturar a Eren. Y que el ataque lo tienen que dar cuando ellos salgan de expedición, porque en ese momento Eren está descubierto. Ya que para ese momento ya sabían que Eren tiene el titán de combate. Pero por suerte su amiga se aburrió y no ha sido leyendo, ya que en esa carta está el plan de capturar a Eren. Es el día libre de Ani, pero ella no para. Trajo como policía a encontrar a la hija de un millonario, la cual está perdida hace días. Ani va a la casa del padre de la chica, el cual la empieza a denigrar, ya que ella es una nueva ingresante. Empieza a decir que es al pedo entonces todos los impuestos que paga y etc. Ani le dice, mira viejo pelotudo, esto es fácil, ¿te sirvo o no te sirvo? Si querés me voy y pagale a alguien o esperá que alguien se interese por tu hija. Así que el viejo baja un cambio y le empieza a explicar que con su hija se pelearon. Y decidieron que ninguno interferiría en la vida del otro, así que no se hablaban durante mucho tiempo. Y ya hace 10 días que su hija no está, pero él no cree que sea secuestro ya que nadie le pidió dinero. Pero en eso tocan la puerta y atentos a este sujeto que va a ser clave para más adelante. Ani empieza a recaudar información y se entera que la empresa del viejo se encargaba de agarrar mercadería en el Mundo María y venderla en el Muro Sina. Pero desde que a Reina de Berto le hicieron, ja ja, boom, Muro María. La empresa perdió muchísimos ingresos, ya que primero no hay Muro María y segundo habían quedado poquísimos carreteros. Ahí tenemos un flashback que el hombre que crió a Ani la hizo un super soldado, entrenándola día a día sin descansar. Pero volvemos al presente, donde Ani se mete en un barrio re picante para investigar dónde está la chica. Entra a un bar de mal agüero, donde le habla al barman de que si conoce a la chica o no la conoce. Obviamente el tipo se hace el boludo y no le dice nada, pero le pregunta a unos borrachines que estaban por ahí que se quieren pasar de atraído. Pero Ani, empodera a tu hermana. Ahí les encuentra una droga llamada Coteroin. Esta droga es prohibida y vas 5 años preso si te encuentras con ella. Pero los otros también se hacen los malos y Ani ya sabes qué hacer. Donde finalmente hablan con ella y le dicen que la conocen a la chica y que ella consiguió la droga para ellos. Pero que capaz alguien la secuestró. También le dicen que tengan cuidado con un hombre que anda de traje y con un ojo de vidrio rojo. Donde ella lo sigue interrogando porque piensa que sabe más cosas, pero los hombres ya no saben nada y el mozo le termina diciendo a dónde tiene que ir para buscar más información. Ani va y de nuevo se quieren hacer los malos porque es mujer, pero obviamente Ani los vuelve a fojar. Se mete en la casa donde ve que todo es un desastre, pero encuentra muchas cajas de la misma droga. Cuando se fija abajo de la cama y... El tipo está muerto, pero Ani hizo ruido y está por entrar el vecino que lo tiene que matar si lo va a encontrar con el cadáver. Y al final no entró, pero este tipo es el mismo que estuvo en la casa al viejo atacando la puerta, ¿te acordás? Pero volvemos a tener otro flashback donde Ani está entrenando, pero su padre adoptivo la lleva tanto al límite que se vuelve loca y lo hace mierda. Le pegó tanto que le cagó la rodilla, pero el hombre está feliz ya que ahora Ani se podría defender en el mundo. Ani está pensando que raro que el señor tenga tanta caja de droga, ¿para qué quiere tanto? Llega a un carruaje donde la suben a Ani a la fuerza y es el tipo que te mencioné antes del Ojo Rojo. Donde al parecer este también anda buscando la chica y Ani le pregunta por el tipo muerto por si lo conoce. Básicamente acá le dicen que la van a matar, pero a los boludos le sacan el latillo donde el tipo le dice que su anillo tiene veneno. Y Ani dice dale, dale gato cortame, a ver, obviamente porque ella se quería transformar titán así que la tienen que cortar, pero no la terminan cortando. Así que Ani le pega al tipo para que el tipo se enoje y le pega a ella así se transforma. ¿Cómo no murió el viejo boludo con esa explosión? Cuestión que la quiere matar, pero Ani lo faja. Ani lo tiene amenazado cuando a Ani la disparan y muere. Pero aparece el tipo este que mata a Ani y mata al viejo también. Pero Ani es titán, papá, mirá si va a morir con un tiro. Así que en su última acción el viejo le dice donde se encuentra el tipo y Ani le prende su último cigarrillo. Así que Ani va para donde está el tipo y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hasta que Ani le mete la pistola y lo hace cagar encima preguntándole por la piba y ahí por fin aparece la tan esperada piba. Resulta que esta chica fue la que comenzó a fabricar la droga porque el negocio de su padre estaba en ruinas. Pero ella no quería que se venda la droga en la capital y su padre sí, por lo cual se pelearon. Ani le consigue un paso de la muralla Rose para que ella deje de producir y se vaya. Y Ani, hablando con el viejo, le cuenta todo lo que hizo que ya sabe que fue él. Ani ya sabe que fue el viejo quien mató al tipo, pero no lo quiere meter preso ya que ella se vería afectada porque no hizo ninguna denuncia ni nada. Así que le pide ayuda para desaparecer el cuerpo. Y tenemos más flashbacks del hombre que la cuidó, quien le decía que hay que matar al más fuerte y obtener el objetivo. Su compañera de cuarto le había dejado un broche de una rosa para que lo use porque la persona, la compañera pensaba que iba a salir con un hombre, nada que ver. Y tenemos más flashbacks donde Ani estaba yendo para Paradise, pero su padre adoptivo la empieza a llorar diciéndole que le prometa que va a volver ya que la empezó a amar como una verdadera hija. Justo al final, ¿no? Después de volverla loca. Así que volvemos al presente donde se ve el capítulo que Eren se caga trompadas con Ani. Pero hasta acá llegó el video, perdón. Si te gustó dale like, comenta, suscríbete, siga en mis redes sociales y nos vemos mañana. Y sin más, bye bye.